Era la última noche en que se podía beber alcohol en el transporte público de Hamburgo. Y así lo han celebrado en la ciudad alemana, con un botellón en el metro a modo de despedida. Se organizó por Facebook y a la llamada acudieron unos mil jóvenes con sus correspondientes botellas. Queremos demostrar que el consumo de alcohol en el tren y la violencia no van necesariamente de la mano, así que estamos haciendo una especie de guerrilla gala con champán y vestidos de noche. No podemos seguir discutiendo si la prohibición tiene o no tiene sentido. Está decidido, no podemos cambiarlo. Ya está. A partir de ahora, beber en metros y autobuses se castiga con 40 euros de multa. Unos 500 agentes patrullarán por andenes, vagones y autobuses. Hamburgo recupera una normativa que hasta ahora había fracasado a escala nacional.